Un niño fue y me avisó. Me dijo, Monga, tú sabes quién está en la Coloma, el FIFO. Cuando ese niñito me dijo a mí aquello, me fui para la orilla de la carretera y me paré abajo una matica de coco. Llegó al lado mío, yo me le fui a tirar abrazando. Y cuando lo fui a abrazar, el chino, ¿quién es el chino? Entonces, me separó. Y el hijo, chino, sépárate, déjala que llegue. Me abracé con él y le dije, dame un beso al nombre mío y de mis hijitos. Digo, ay, que son más lindos los alumbrados, señor, que cosa es lo que ha llegado. Esto sí es una... Ay, yo no puedo, hombre. Yo no puedo creer esto, que este sueño se me haya dado así tan lindo, señor. Y él a abrazar y le dije, dale, mi viejita, dale, a ver qué pasa, mi viejita, ven. Conversa conmigo, mi viejita. Y le dije, tú se me alisté a tener acá. ¿Dónde quieres? ¿Dónde tú vives aquí? Digo, ahí, en esa casilla. ¿Dónde quieres vivir? Digo, en mi coloma. En ese momento hubo mucha emoción y seguirá habiendo emoción mientras que yo viva. Porque yo digo que como esta revolución y como este Fidel no hay nada en la vida, nada, 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 nada. A mí vienen y me dicen, monga, ¿qué tú crees? De lo que yo creo, nada, que como esto no hay nada, esto es lo máximo. Va a haber muchos Fidel para el gato. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!